Todo cuanto me has pedido Todo lo que tú anhelabas Todo lo que tú has querido Lo has conseguido de mí Ahora dime qué más quieres Para saciar tu capricho Di por favor Si por ti he de morir No sé qué más me pides tú Si todo te lo he dado a ti Si en pago de tu ingratitud Amor solo te di Jamás encontrarás jamás Otro amor noble y fiel Que en medio de tan cruel dolor Piensa en tu querer No sé qué más me pides tú Si todo te lo he dado a ti Mi amor está en su plenitud Sin ti no he de vivir Sabes que te adoro Con loco prenecí No sé qué más me pides tú Si todo es para ti No sé qué más me pides tú No sé qué más me pides tú Si todo te lo he dado a ti No sé qué más me pides tú No sé qué más me pides tú No sé qué más me pides tú No sé qué más me pides tú